Cogemos hojas. Yo voy a coger estas de colores. Para algunas personas que me preguntan, el tamaño de las hojas son hojas A4. Las muñecas que yo voy a poner aquí son muñecas en este tamaño. Queda perfectamente para cuatro divisiones. Debe quedar un espacio pequeño entre cada muñeca. Aparte de estas hojas, voy a necesitar también otra hoja que podremos usar la del color que queramos. Yo voy a coger esta blanca. Ahora voy a cortar esto acá y acá. Ahora vamos a doblar las hojas a la mitad. Ponemos las esquinas parejas y marcamos. Vamos a darle a cada una un doblez. Esquina con esquina. Presionamos y vemos que quede todo muy derechito. Después que lo tenemos, marcamos muy bien. Perfecto. Ya tengo esta lista. Uno, dos y tres dobleces. Hacemos lo mismo con esta. Y así queda. Ahora, tenemos que darle esta forma de acordeón. Un lado para atrás. Y un lado para adelante. Eso lo tenemos que hacer a cada una. Estas son las tiras que he sacado. Las voy a colocar así. Una arriba, otra abajo. En cada hoja. Empezamos poniéndole pegamento a esta parte. Solamente en la orilla. Solamente en la parte de abajo. Y aquí, en un lado. También hay que ponerle aquí, en esta parte. Lo mismo de este lado. Eso es para que la muñeca quede bien sujeta. Ahora ponemos esto. En la misma orilla. Y después que hayamos hecho eso, volvemos a doblar. Ahora hacemos lo mismo por la parte de atrás. Ahora hacemos lo mismo con las demás hojas. Vamos a hacer lo mismo con las hojas. Vamos a hacer lo mismo con las hojas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.